Hola amigos y amigas, que gusto poder compartir nuevamente a través de los medios de la Asamblea Legislativa, Radio y Televisión Legislativa, así como también por la página web. Este día vamos a conversar con el diputado Misael Mejía en este espacio del grupo parlamentario del FMLN Voz Parlamentaria. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias a ti Vanessa, un saludo a los amigos y amigas televidentes. Es un placer estar nuevamente acá en Voz Legislativa explicando temas relevantes sobre seguridad, sobre los esfuerzos que hacemos en la Comisión Financiera, lo que el primer órgano del Estado ha hecho en materia de combate a la corrupción en nuestro país y estamos a la orden. Precisamente hablando de esos temas, diputado, me gustaría conocer en qué consistió la reunión que han sostenido con el Fiscal General de la República. Sí, la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de manera sistemática, recurrente, hacemos algunos esfuerzos que buscan conocer cuál es el nivel de aplicación, la eficacia de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el combate a la delincuencia en nuestro país. Justamente por eso, a inicio del mes pasado, el ministro de justicia y seguridad pública nos hizo llegar un informe que le habíamos solicitado que tiene que ver con los datos recientes de todo el año 2016 en relación a las capturas hechas por la Policía Nacional Civil, tanto las capturas que se hacen en flagrancia o recién cometido el delito y que la persecución busca detener en ese momento que nuestra ley establece como una posibilidad que sin orden judicial la Policía Nacional Civil pueda allanar, pueda capturar y detener a cualquier delincuente. También las capturas que por orden administrativa emite la Fiscalía General de la República y las que los jueces con orden judicial, valga la redundancia, emiten. De eso hemos tenido un informe muy completo de parte de la Policía Nacional Civil que recoge un nivel de eficiencia, de trabajo intenso, pero la comisión no se queda hasta ahí. Hace ya un par de semanas citamos al fiscal general, o más bien dicho, le pedimos una audiencia que nos permitiera conocer de todas las capturas que hace la Policía Nacional Civil, cuál es el nivel de eficiencia de la Fiscalía General de la República con los casos judicializados, es decir, cuántos de esos casos se logra condena, cuántos de esos casos hay algún nivel de paso a siguientes fases y cuáles de ellos generan algún nivel de sobreseguimiento y las principales causas de los sobreseguimientos, cuáles son los tribunales que más liberan delincuentes y a veces con una opinión técnica y con pruebas científicas de la Fiscalía General de la República. Esto es importante porque de aquí cerraríamos ese círculo con una visita de la Comisión en Pleno al órgano judicial, particularmente a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, para revisar, ya hicimos hace, a finales del año pasado, este ciclo que nos permitió cosas importantes. En ese sentido, por ejemplo, la confesión de los miembros de todos los magistrados de la Sala de lo Penal, incluyendo al presidente de la Corte, afirmando de que lamentablemente el órgano judicial no cuenta con una legislación que les permita hacer una depuración judicial, que ellos tienen por un acuerdo de magistrados de la Corte, que no es ley de la República, que es un acuerdo de la misma Corte, pero no una ley propiamente dicho, en el que hacen algún tipo de revisión de casos a partir de una instancia creada, que es la sección de investigación judicial, y que tienen algún tipo de depuración, últimamente lo que hemos visto es una serie de traslados de jueces, pero eso no resuelve el problema. Sobre todo cuando son problemas de corrupción dentro de los jueces. Exactamente. Entonces, ahora lo que encontramos fue, en primera instancia, una coincidencia de los datos que tiene la Fiscalía General de la República, en el que hay más de mil vidas salvadas durante el año 2016, comparativamente al año 2015, es decir, mil veintinueve exactamente, homicidios menos este año comparado al año pasado. Una reducción significativa. Una reducción muy importante. También hay una coincidencia con el Ministro de Justicia y Seguridad de la mejora importante de la relación, de la coordinación que Fiscalía y Policía Nacional Civil desarrollan en la ejecución de los planes concretos de seguridad en el territorio. Esto es importante porque es una situación que ha venido de menos a más, es decir, progresivamente se viene caminando de manera positiva. Hay algunos datos, por ejemplo, en términos porcentuales, la disminución de homicidios que tiene la policía y que tienen las autoridades del Ejecutivo, es mayor los porcentajes de disminución que los que tiene Fiscalía. Y hay un problema de datos que es importante buscar conciliar, que es importante buscar coordinar para no tener esa disparidad. Otro tema que fue muy obvio es que en el delito de extorsiones, por ejemplo, los datos tampoco coinciden entre los que tiene la policía y los que tiene Fiscalía. Pero ahí hay una explicación simple y es que la Ley Especial contra el Delito de Extorsiones y cualquier ciudadano, cualquier empresario de cualquier nivel micro, mediano o grande que se vea afectado por el delito de extorsiones, tiene varias posibilidades para poner la denuncia y una de ellas es ir directamente a Sede Fiscal a poner denuncia por el delito de extorsiones. Sin pasar por la Policía Nacional. Entonces, lo que resulta es que el dato es mayor en la Fiscalía porque la policía no conoce de estas denuncias. No hacia el revés. Todas las denuncias de extorsión que llegan a la Policía Nacional Civil sí pasan a la Fiscalía porque es quien tiene la dirección funcional de investigación del delito. Entonces, hay algunas explicaciones lógicas en lo que el fiscal y el ministro coinciden plenamente y por supuesto nosotros también es la debilidad que tiene nuestro órgano judicial. Nos explicaban una cantidad importante de jueces del país que tienen ya la fama de ser sacadores, le llaman ellos, en los que por no complicarse, por cualquier tipo de indicios que pueden generar incluso corrupción o seguridad de que hay corrupción en el órgano judicial, muy pocos casos condenan y tienen una tendencia muy fuerte a generar libertad condicional, a generar medidas sustitutivas e incluso a generar sobreseguimientos cuando en opinión técnica, científica de la policía, de la misma fiscalía, hay suficientes pruebas para generar sentencias condenatorias. Este es un tema grave que el fiscal lo que nos pidió fue generar mecanismos de mayor agilidad, de mayor dureza para que el órgano judicial proceda cuanto antes al tema de depuración judicial. ¿Se contempla entonces con esto, diputado, la creación de una normativa que le permita al sistema judicial el saneamiento? Sí, la última reunión que tuvimos con el órgano judicial nos explicaban algunos mecanismos que ellos están generando. Lo último que conocemos es ese tema de una serie de traslados de jueces, pero eso no resuelve cambiar el problema de un lugar a otro. Nosotros sí estamos seriamente convencidos de que vale la pena trabajar una ley de depuración del órgano judicial de manera permanente, como lo hace nuestra Policía Nacional Civil a partir de la ley disciplinaria policial, como lo está haciendo la misma fiscalía, tiene procesados algunos fiscales que busca depurar, pero el órgano judicial no tiene esos mecanismos. Yo, incluso de la misma fiscalía, creo que debemos profundizar en la posibilidad de que o reformamos la ley orgánica de la fiscalía o creamos una ley aparte, pero debe haber una depuración permanente. Estos son temas importantes porque este ciclo de visitas, de discusión, de revisión de la aplicación de la ley que la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Seguridad hace busca en esencia contribuir a resolver, a garantizar que las instituciones encargadas de la seguridad, de la justicia en nuestro país, cumplan su papel porque medio mundo cree que el tema de seguridad está limitado al trabajo de la Policía Nacional Civil y no es cierto, por mucho trabajo, por mucho riesgo, por muchas capturas, por mucho que arriesguen incluso sus vidas nuestros policías, si la fiscalía no hace la labor como se debe o si el órgano judicial no se depura adecuadamente, si no se coordinan, es difícil que el tema avance. Sin embargo, vamos, digamos, en una ruta que es correcta, pero debemos profundizar en mejorar estos temas. Básicamente ese fue el contenido de la reunión. El fiscal ha quedado pendiente de enviarnos a la comisión el dato específico de qué tribunales del país son los que tienen porcentajes más altos de sobreseguimiento o de liberación de delincuentes en el país. Esa información es clave para la próxima visita que la comisión hará al órgano judicial, a la sala de lo penal de la corte para revisar y decirle, mire, aquí tenemos datos de fiscalía que nos preocupan y que queremos que busquemos un mecanismo en conjunto para que legislemos si es necesario para la depuración judicial en el país. Y que sobre todo permita que se contribuya a mejorar la seguridad en el país para todos y todas las salvadoreñas. Diputados, siempre en ese tema los avances que se están teniendo, por ejemplo, la reserva de identidad a las personas que velan por la seguridad y también la garantía del pago de prestaciones para quienes están trabajando arduamente por garantizar la seguridad en nuestro país. Hace dos semanas la Asamblea Legislativa, el Pleno, a partir de un dictamen de la Comisión de Seguridad, aprobamos una reforma al Código Penal que busca prohibir a que se pueda exhibir los rostros las identidades de los miembros de la policía, de la fiscalía, de custodios de centros penales cuando están siendo investigados por lesionar algún bien jurídico de algún delincuente. Tenemos algunos precedentes nefastos, negativos, para el país en el que, sin haber sido oídos y vencidos en juicio, y respetando el principio de presunción de inocencia que nuestra Constitución establece, a partir de una investigación por una intervención policial, particularmente en la finca San Blas, en el municipio de Zaragoza, en La Libertad, la fiscalía cometió una imprudencia de publicar los rostros de algunos miembros de nuestra PNC que se vieron involucrados en la muerte de un delincuente. Esa situación, al aparecer el rostro de un miembro de la policía, pone en riesgo no solo al miembro de la Policía Nacional, a sus compañeros de trabajo, su familia. A su familia, y eso al final no puede ser que quienes están todos los días poniendo sus vidas en riesgo por la seguridad de los salvadoreños, se asuma una actitud tan irresponsable. Como que daba discreción el tema, lo que hicimos fue la reforma al código, y hoy es prohibido, mientras no haya sentencia definitiva. Al haber sentencia definitiva, si la sentencia fuese condenatoria de abuso de autoridad, pues entonces van a aparecer los rostros públicos. Pero mientras tanto, el problema es que si estos miembros de la PNC son absueltos y que se demuestra de que no tuvieron culpabilidad, ya apareció el rostro de ellos, y eso no era correcto. Pero la semana última, en la plenaria, también aprobamos una reforma al artículo 323A de nuestro Código Procesal Penal, que tiene que ver con la exoneración de responsabilidad penal cuando un miembro de la policía, de la Fuerza Armada o custodios de centros penales lesionan un bien jurídico de un delincuente, asesinan y hieren a un delincuente por ley, a ellos se les retiene, no se llevan a Bartolina por una reforma también que hicimos, pero se inicia un proceso de investigación para demostrar que hubo legítima defensa, etc. El problema era que hasta esta semana a todos los miembros de la policía, de la Fuerza Armada y custodios de centros penales que se veían involucrados en casos como este, no solo se les detenía, sino que además se les retenía su salario. Y al dejarles de pagar, se deja de pagar AFP, se deja de pagar seguro social, y sus esposas, sus hijos, su familia se ve afectada. Eso no puede ser, entonces la reforma lo que busca es que no solo no lo detengan y no lo lleven a Bartolina en medio de los delincuentes, sino que se retengan en lugares específicos designados por la policía o el ejército, pero que mientras esté el proceso de investigación, no se les retenga su salario y sus prestaciones sociales. Este es un tema que busca recuperar la moral de nuestros miembros de la policía, la Fuerza Armada y custodios, porque si alguien en defensa del país, en un intercambio de disparos lesiona o asesina o mata a un delincuente que se enfrenta a la policía, además de que lo tienen en investigación, lo retienen, eso entonces baja la moral de los compañeros de trabajo. De los miembros de la policía. Entonces hemos resuelto de alguna manera ese tema, no con decretos transitorios, sino con una reforma que queda de manera permanente. ¿Y que entra en vigencia inmediatamente, diputado? Sí, ocho días después, será esta semana. Será esta semana en la que estamos que entrará en vigencia. Pero este es un mensaje, primero, en el que logramos unanimidad nuevamente en la comisión y en el pleno. Por un lado, no necesariamente se tienen los 84 votos, pero fue acompañado por todas las fuerzas políticas, pero es un mensaje de nuestro respaldo concreto al trabajo que se hace todos los días por la seguridad del país. Diputado, hay dos temas de los cuales el pueblo salvadoreño está hablando mucho. Uno, son los casos de corrupción que han salido a la luz pública y también el bloqueo que se está haciendo a las finanzas del Estado. De esos dos temas me gustaría que conversáramos después de una pausa. No nos cambien. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como arroba gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página, grupo parlamentario fmln. O visita nuestra página www.gpfmln.es Grupo parlamentario fmln, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en el espacio del grupo parlamentario del FMLN Voz Parlamentaria. Conversamos con el diputado Misael Mejía de los avances que se están dando en materia de seguridad en el país. Pero diputado también, ya que usted formó parte de la comisión especial que estudiara el destino de los fondos donados por Taiwán durante el mandato del expresidente Francisco Flores. Me gustaría que habláramos de esos temas de corrupción que están saliendo a la luz y que es un esfuerzo que sale a la luz gracias a que durante la presidencia del FMLN, no solo en la República de nuestro país, con el presidente Mauricio Funes, expresidente Mauricio Funes, sino también en la presidencia de la Asamblea Legislativa, con el diputado Sigfrido Reyes, es cuando se aprueba la ley de acceso a la información pública. Es correcto. El FMLN introdujo allá por el año 2001-2002 la primera iniciativa de ley de acceso a la información pública que pasó ocho años durmiendo el sueño de los justos en las gavetas de los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Para no quedarse la derecha sin una opinión en relación a este tema, Fusades después presentó una segunda propuesta de la que se terminó haciendo un esfuerzo hasta que el FMLN llega al gobierno, justamente mientras Arena se mantuvo en el gobierno, se opusieron férreamente a que la ciudadanía en este país tuviese la posibilidad de hacer consultas de todo tipo de información en las instituciones del Estado. El FMLN siendo coherente con la transparencia, con la honradez, con la utilización adecuada de los recursos que son del pueblo, el 2009 tomó la decisión de acompañar y que Arena, ya sin estar en el gobierno, le salía fácil. Además, apareció como queriendo abanderar el tema del combate a la corrupción y la transparencia. Esa ley es un elemento fundamental en la historia, es un quiebre en el acceso de la ciudadanía a la cosa pública, a manejar el uso de los recursos, a manejar incluso la eficiencia, los datos, los números, los salarios, los recursos que el Estado utiliza. Y además de ese esfuerzo de aprobar la ley de acceso a la información pública, este primer órgano del Estado, otro hora se discutían las cosas a puertas cerradas, la ciudadanía no conocía ni siquiera de dónde sacaban y cómo se aprobaban los presupuestos del país. Así es. Hoy, esta es la institución pública con mayor acceso de la ciudadanía. ¿Qué sala, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia discute a puertas abiertas con los medios de comunicación los temas? Aquí todas las comisiones, en vivo, en directo, con apertura para la ciudadanía, pero para todos los medios de comunicación, todas las leyes, todas las discusiones de todas las comisiones y del pleno mismo están abiertos. Están abiertos. Ojalá y quienes se rasgan las vestiduras hablando de honradez y de transparencia exigieran que también instituciones como el órgano judicial, como algunos gobiernos locales discutieran de cara a la ciudadanía. Y sobre todo, diputado, perdón que lo interrumpe, pero un tema que la población ha demandado que se transparente la discusión, un tema tan sensible como lo es el Consejo del Salario Mínimo, por ejemplo, se discute a puerta cerrada. Sí, a puerta cerrada. Uno de los logros fundamentales del expresidente de la Asamblea Legislativa, el compañero Cifrido Reyes, fue la creación del canal legislativo, de radio legislativa, porque no solo se abren las puertas de las comisiones y del pleno a los medios, a la ciudadanía, sino que se tiene de manera permanente transmisión directa, se graba, la ciudadanía tiene no solo el acceso y la posibilidad de venir, sino que además desde su casa, desde su trabajo, desde donde sea, desde la web, pueden estar informados de manera plena. Sin el sesgo de ningún interés del otro medio. Y no pasando la opinión únicamente de quienes estamos en el gobierno, de quienes están en la presidencia del primer órgano del Estado, de las comisiones, es las opiniones de todas las fuerzas políticas de este órgano de Estado. Pero, como bien apuntabas, uno de los esfuerzos impulsados en la legislatura anterior fue la investigación que la Comisión Especial, que buscó determinar el destino de los fondos donados por Taiwán al gobierno, al país, pero que vinieron en el marco de la gestión del expresidente Francisco Flores, posterior a los terremotos de enero y febrero de 2001, y que los recursos ascendían a más de 90 millones de dólares. Una parte de ellos eran para recuperar el parque cafetalero del país, otra parte de los recursos eran para construir, reconstruir una cantidad importante de viviendas de las personas más humildes, que tenían viviendas de bajareque, de adobe en el país, y que fueron destruidas por los terremotos, y que esos recursos lamentablemente fueron a parar a las arcas del partido Arena, de una manera tramposa, transfirieron fondos a un banco en Miami, de ese banco de Miami, luego sin ir a la hermana República de Costa Rica, de manera telefónica, telegráfica o como sea, aperturaron una cuenta en el banco Cuscatlán en Costa Rica, en San José, e hicieron transferencias cablegráficas de Miami a Costa Rica a una cuenta abierta de manera ilegítima a nombre del Centro de Estudios Políticos de Arena, que es la instancia que les forma, que les capacita, que les instruye, vaya manera de instruir y de capacitar a un instituto político que estaba en el gobierno en ese momento, pero que posteriormente el Centro de Estudios Políticos, en una emisión de varios cheques, termina entregando a varios funcionarios, a varios servidores del partido Arena, a varios dirigentes de Arena, 10 millones de dólares, 10 millones de dólares que venían para la gente humilde y que esos recursos se determinó plenamente que fueron malversados, fueron utilizados, venían para la gente humilde, hicieron lavado de dinero con toda claridad a través del Centro de Estudios Políticos y fueron a parar a Arena. Hoy resulta que el partido Arena es uno de los que saca la banderita de combate a la corrupción, de pedir hasta una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, pero no tienen la honradez de devolverle al erario público, a los salvadoreños, esos 10 millones de dólares que se gastaron en la campaña, porque resulta que esos recursos vinieron y los utilizó el partido Arena, más allá de quienes estaban controlando el partido Arena. A ellos, si tuviesen voluntad y honradez real de combate a la corrupción, deberían de devolverle al país esos 10 millones de dólares. En realidad hay otra buena parte de esos recursos que no se conoce el destino y que no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de más de 60, 70 millones de dólares en los que uno no ve el empuje, pero incluso en el manejo de estos fondos hay gente que hoy es de los tanques de pensamiento, que fueron parte del gobierno del ahora procesado expresidente de la República y expresidente de Arena, el señor Antonio Saca, tenía como secretario jurídico al señor Rodríguez, que hoy es parte de los equipos que abanderan el combate a la corrupción. No puede haber habido decisión política de un expresidente de la República sin que su secretario jurídico no conociera lo que estaban haciendo. Entonces, que Fusades ahora aparezca como un gran batallador por la transparencia es doble moral, es por lo menos doble moral, si no es que la fiscalía debiera de verse involucrada en la obligación de investigar a este tipo de gente que hoy son grandes luchadores por el combate a la corrupción y la transparencia. Casos como este creo yo que es clave que se llegue al fondo, que se devuelvan esos recursos al erario público porque de lo contrario cualquier apariencia que tengan. Por ejemplo, la misma miembra de Junta Directiva, por lo menos hasta estos días, Ana Vilma de Escobar, que es otra de las que se rasgan las vestiduras hablando de combate a la corrupción, ella era vicepresidenta de la República, difícilmente estando en semejante cargo no se iba a enterar de cómo manejaban esos recursos mal habidos, recursos que venían para la gente y que terminaban en los bolsillos de algunos funcionarios. Precisamente a eso iba, diputado, porque hay otros casos de corrupción que han salido a la luz pública cuando el FMLN llega con sus diferentes ministros a tomar posesión de diferentes instituciones del Estado. Yo recuerdo, por ejemplo, el ministro Gerson Martínez ha llevado a la Fiscalía pruebas y la denuncia de diferentes casos de corrupción. La presidenta del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, de LISTA, también, etcétera. Hay casos del seguro. Bueno, hay una infinidad de casos que están engavetados y que se habla de bastante dinero que ha sido mal versado o que no se sabe a dónde ha ido a parar. Sí, sin duda que parte del problema fiscal que hoy tenemos tiene a la base el pago de créditos que si hubiésemos retomado experiencias como la del hermano pueblo de Ecuador, que recién llegado el presidente Rafael Correa tomó la decisión de hacer una auditoría de préstamos y que se determinó que un alto porcentaje de esos préstamos no habían sido utilizados correctamente en la solución de los problemas de los ecuatorianos y el presidente Correa y el gobierno del Ecuador tomó la decisión de decirle a los organismos financieros internacionales, miren, ustedes no auditaron, no controlaron, no se aseguraron de que esos recursos fueran para la inversión que ahí decía, por tanto, Ecuador no tiene por qué pagar esos recursos. Pagaron una parte de esa deuda y no pagaron lo demás. Pero resulta que hoy Arena no solo es el abanderado de la lucha por la transparencia y contra la corrupción, sino que tiene toda una matriz de bloqueo, de sabotaje, de cierres de calle de los alcaldes, de los alcaldes que más recursos reciben de la ciudadanía donde gobiernan, como la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, que salen hoy incluso a impedir que la gente pueda viajar para que los turistas que han venido al país jalen sus maletas a pie porque tienen cerrada la carretera hacia el aeropuerto internacional. Eso es parte de una matriz que está bien articulada con una serie de protestas exigiendo demandas que implican millones de dólares de recursos que el Estado tendría que erogar como la ley de veteranos de guerra. Empujan de manera irresponsable algunas organizaciones de veteranos de guerra, de la Fuerza Armada particularmente, pero además articulan una serie de acciones contra el gobierno cerca de ocho sentencias o resoluciones de la sala de lo constitucional han limitado el acceso de más de 1.400 millones de dólares pero el Partido Arena no abre la boca para exigir a los grandes empresarios que evaden, que eluden, que le roban impuestos que la gente pobre paga en el país y que estamos hablando entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año. Si los grandes empresarios pagaran esos recursos, si el Partido Arena devolviera los miles de millones de dólares que se robaron, si la sala no tuviese una matriz de bloquear, de limitar el acceso de recursos que este país y que la Asamblea Legislativa ha aprobado de impuestos a los grandes empresarios, el 1% del patrimonio, el 1% sobre las utilidades mayores a 500.000 dólares, impuestos que no afectan a la gente humilde pero que la sala termina decidiendo, diciendo esos impuestos son inconstitucionales o deténgase mientras averiguamos y después se tardan un año. Lo último es que esta semana han tomado una decisión irresponsable de detener la posibilidad de que el gobierno emita certificados de inversión previsional que la reforma, la ley del FIDEICOMISO de obligaciones previsionales iba a permitir garantizar a 160.000 jubilados, los viejitos y viejitas que trabajaron para el país, su pensión durante lo que resta del año 2016 y todo el 2017. La sala es la responsable si esos recursos no se logran tener pero estamos hablando de cerca de 300 millones de dólares. mientras el país tiene una crisis financiera, mientras ARENA impide que aprobemos en la Asamblea Legislativa la emisión de bonos por 1.200 millones de dólares para pagar el 72% de esos pagos son para préstamos que ellos ejecutaron, que ellos incluso mal ejecutaron una deuda adquirida años atrás. Entonces es irresponsable que a la par pareciera que la matriz incluye acciones de calle, desbloqueo, desabotaje, ahogamiento financiero a través de la sala y además una bancada legislativa irresponsable que no acompaña la solución al problema incluso de proveedores como el sistema financiero que es quienes financian ARENA pero a la par tienen a un sector empresarial grande que es irresponsable con el país que no paga, que busca mecanismos legales para no pagar impuestos que incluso recolectan impuestos que no le trasladan al fisco y eso es una actitud antipatriótica. Se suman, por ejemplo, a este esfuerzo de los sindicatos del sector salud para que se pague el escalafón a trabajadores y trabajadoras que ganan más de 1.500 dólares mensuales porque el gobierno ha garantizado que todos los que tienen ingresos o salarios de 1.500 para abajo está garantizado el pago del escalafón en el presupuesto del próximo año pero ARENA acompaña para que el escalafón también se les dé a algunos de ellos que ganan a muchos de ellos que ganan más de 1.500 dólares pero no se suman al esfuerzo porque quienes ganan menos de 300 dólares en la empresa privada ganan al menos 300 dólares como salario mínimo esas son incoherencias que el pueblo debe tener claridad pero además exigirle ARENA más responsabilidad con el país. Bueno diputado, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo pero me gustaría que cerráramos con ese saludo al pueblo nicaragüense que recientemente ha celebrado sus elecciones y que ha ganado a la presidencia Daniel Ortega No, sin duda Centroamérica tiene un ejemplo en la hermana república de Nicaragua elecciones transparentes elecciones con mucho acompañamiento internacional con mucha apertura a los medios de comunicación pero sobre todo con un pueblo que termina avalando, respaldando endosando nuevamente su apoyo a un gobierno que está resolviendo de manera ejemplar la productividad la generación de empleo solución a problemas que en casi todo Centroamérica son comunes como el de la delincuencia y que se ve reflejado en un 72% yo creo que a estas alturas en América Latina muy pocos gobiernos tienen semejante respaldo nuestro abrazo solidario a los hermanos nicaragüenses a la comunidad nicaragüense en el país y sin duda un partido revolucionario hermano el Frente Sandinista de Liberación Nacional que ha dado una muy buena lección de cómo se construye una Centroamérica un país hermano de la manera más correcta resolviéndole los problemas a la gente más pobre y bueno estamos convencidos que hay mucho que aprender de esas lecciones de los hermanos nicaragüenses sin duda una victoria arrasadora gracias diputado y gracias a ustedes amigos y amigas por habernos acompañado en este espacio Voz Parlamentaria Conoce más del trabajo de nuestro Grupo Parlamentario Síguenos en Twitter Encuéntranos como arroba GPFMLN En Facebook dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN o visita nuestra página www.gpfmln.esb Grupo Parlamentario FMLN legislamos a tu favor